Casi nunca nos vemos, pero nos pensamos Ella me cela, pero no asomo Y yo no se como Si se me pierde la rescato Ella tiene gato, pero es un palomo Le encanta cuando se lo asomo Dime si somos o no somos Ella siempre me cambia los planes Y aunque me reclame vuelvo y me la como Dime que quieres de mi Yo te doy opciones Que es lo que yo quiero de ti Son par de misiones Yo en mi tengo un par de dones Pa' ponerte a volar como los drones Ella siempre me dice conmigo a capela Pero con tus perras ponte condones Yo de los chavos y soldados que te han puesto a mano Ustedes saben donde yo me paso Cabrón me está buscando el culo de la sombra Y yo te doy la que te da